General Luis Cresencio Sandoval González, Secretario de la Defensa Nacional. El ciudadano Juan Martín Orozpe Pérez, Presidente Municipal de Temamatla, Estado de México. General de División Diplomado de Estado Mayor, Rogelio Armando Patiño Canchola, Comandante de la Primera Región Militar. Y Coronel Médico Cirujano, Román Cepeda Rodríguez, Director del Hospital Militar de Zona de Temamatla. También contamos con la presencia de los representantes de medios de comunicación, así como a quienes nos siguen por internet a través de las redes sociales en el mundo. Sean todos bienvenidos a este campo militar. Hace uso de la palabra el General Luis Cresencio Sandoval González, Secretario de la Defensa Nacional. Buenos días a todos. Me permitiría comentar, como parte de esta información que vamos a proporcionar el día de hoy, que esta aplicación del Plan DN-III que ya pusimos en ejecución es una parte inédita del Plan DN-III. Normalmente el Plan DN-III estaba enfocado o ha estado enfocado a fenómenos naturales, a atender estos fenómenos naturales o los que provoca el hombre por alguna circunstancia. Entonces, esta es la primera ocasión en que el plan tiene una atención diferente, una atención que va, si bien como todas las demás ocasiones, al apoyo a la sociedad mexicana, esta parte va a ser para complementar las capacidades del Sistema Nacional de Salud en la atención de la emergencia sanitaria que nuestro país está atravesando. Es por tal motivo un momento importante para nosotros porque nos va a permitir tomar una experiencia nueva en la aplicación del Plan DN-III, incorporar procedimientos que si bien dentro de lo que es el sistema de salud militar los teníamos o los tenemos establecidos, ahora va a ser modificar algunas partes para el apoyo a toda la sociedad mexicana. Y este plan va a abarcar tres vertientes principalmente, la atención hospitalaria, la atención de terapia intensiva mediante la reconversión de instalaciones hospitalarias militares y alojamientos de batallones, así como la administración de hospitales del Insabi. Aquí en este campo militar, como parte de la supervisión que se realizó el día de hoy, se vio un hospital militar reconvertido para atender la emergencia sanitaria y un dormitorio que normalmente lo usan las tropas para descanso, también reconvertido a una instalación hospitalaria. También este plan tendrá la característica de apoyar en el traslado terrestre y aéreo de todo tipo de medicamentos, insumos, equipos médicos, lo que requiera el sistema de salud nacional trasladar a cualquier parte de la República. Y adicionalmente la seguridad de instalaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud. En cuanto a recursos humanos que tiene la Secretaría de la Defensa para la aplicación de este Plan DN-III, en el ámbito de la salud nada más, contamos con mil 738 médicos militares, 649 cirujanos dentistas, mil 727 enfermeras, 884 oficiales de sanidad, que sería el símil en la vida civil de un paramédico, ocho mil 152 tropas de sanidad, haciendo un total de 13 mil 150 elementos. Adicional a esos, estamos capacitando personal de otros servicios, de otras armas, personal que no tiene nada que ver con el ámbito de la salud normalmente, pero que tiene algunos estudios y que realizan otra función diferente dentro de nuestra institución. Esos son tres mil 600 elementos que estamos ya capacitando para que apoyen el Plan DN-III y también estamos realizando una contratación de tres mil 694 profesionales de la salud. Sumando estas tres cantidades, tendremos una cantidad de 20 mil 400 hombres y mujeres destinados a la aplicación del Plan DN-III, exclusivamente en el ámbito de la salud. También vamos a contar para la aplicación del plan con 470 ambulancias de traslado, 100 ambulanzas de terapia intensiva, 2 mil 337 vehículos de carga para llevar lo que se requiera a cualquier parte del país. Además, 12 aviones para carga y 22 helicópteros para esta misma condición. Dentro del plan está considerado 13 hospitales militares y 15 unidades operativas que se conviertan en hospitales o instalaciones para atender el COVID-19 y den en esas instalaciones terapia intensiva. Al igual, 31 hospitales de la Secretaría de Salud del Insabi que fueron asignados a la Secretaría de la Defensa para la operación y funcionamiento de ellos en esta contingencia. En estos hospitales habrá camas de terapia intensiva y camas de hospitalización. En terapia intensiva tendremos 1 mil 320 en total y en hospitalización 1 mil 780. También algunas de las unidades operativas contarán con áreas de hospitalización, como también el día de hoy lo vimos aquí en estas instalaciones militares. Consideramos que en el mes de abril estarán ya listas en este mes, a través de este mes estarán listas ya todas las instalaciones, estos hospitales militares, las instalaciones militares que están reconvertidas y los hospitales del Insabi que estamos operando ya estarán listas para atender la emergencia. Y en la última semana del mes de abril estaremos ya iniciando la recepción del material médico que no contamos que se tuvo que adquirir y que estará llegando a nuestro país, así como insumos, equipamiento crítico, refiriéndome a ventiladores y monitores. Entonces, vamos a recibir en la última semana. Y también informar que si en algún momento escala esta situación, bueno, tenemos la posibilidad en instalaciones militares de reconvertir más dormitorios del personal en áreas de hospitalización. Contamos la Secretaría de la Defensa para la aplicación de este plan con dos mil 523 camas sensables, ese es nuestro universo de camas, dentro de las cuales ahorita ya tenemos con lo que funciona nuestros hospitales, que son 50 camas de terapia intensiva, 23 cuartos de aislamiento. Y en total lo que cuenta el Ejército y Fuerza Aérea son 150 ventiladores. Asimismo, se van a acondicionar lo que ya mencioné, las camas de terapia intensiva en las demás instalaciones que nos han asignado y las que vamos a reconvertir. El presupuesto que nos fue asignado para la aplicación del plan de N3, que son cuatro mil 272 millones de pesos, se va a estar empleando primeramente en la reconversión de instalaciones, a la par también en las adquisiciones, en lo que es adecuación de instalaciones hospitalarias, de alojamientos, de unidades operativas, en el sueldo del personal que estamos contratando para que se unan a realizar esta aplicación del plan de N3. Y referente a contrataciones, tenemos ya a esta fecha mil 152 personas ya en proceso de contratación, algunas ya de ellas ya con contrato firmado, otras estamos esperando que nos lleven algún documento que por ahí les falte, pero las personas están siendo muy cooperativas, hemos estado haciendo llamados para que se unan a este gran esfuerzo que está haciendo el gobierno de México y todas las instituciones de salud y tanto Sedena como Semar en la aplicación del plan de N3 para poder estar preparados y aplicar el plan de N3 con gran eficiencia. Adicionalmente, tenemos una capacitación de nuestro personal del servicio de sanidad como la capacitación del personal que ya tenemos contratado. Esta capacitación se la estamos dando en los siguientes temas, lo que es la condición de la enfermedad, de lo que es el coronavirus, la identificación de pacientes y definiciones operacionales dentro de las instalaciones, las medidas profilácticas, el manejo de pacientes, el equipo de protección personal, cómo se debe de utilizar, cómo se debe de poner y cómo se debe de quitar, la toma y envío de muestras, también lo que es terapia intensiva. Estamos adiestrando a nuestro personal, al que ya contamos con él, en estas partes de terapia intensiva. No todos los médicos tienen un conocimiento pleno de esto, ni nuestras enfermeras. Entonces, los estamos capacitando, aprovechando este tiempo para tenerlos listos en el momento en que tengamos que iniciar la operación. También en el manejo de los ventiladores y de los monitores, que todo mundo sepa cómo se emplean estos y cómo atender a los pacientes bajo esas condiciones. También me permito informar que, a través de instrucciones que dio el señor presidente, al sistema de administración tributaria, principalmente aduanas, para coordinarse con nosotros y ver de lo que se tenía en sus bodegas, qué podía emplearse dentro de la emergencia. Y, pues, encontramos una gran cantidad de tela que va a servir para producir cubrebocas y batas quirúrgicas. También encontramos 300 mil piezas de batas quirúrgicas, que estas ya fueron concentradas a los almacenes del IMSS, para su distribución de acuerdo a las necesidades que tenga. Adicionalmente, encontramos ahí equipo médico que va a ser puesto a disposición del Centro Nacional de Contingencias para la distribución de acuerdo a las peticiones que hagan las diferentes áreas. Este equipo es agujas, catéteres, equipo para medir la presión arterial, los veroles desechables, oxímetros, botiquines de primeros auxilios. Todo esto ya se está poniendo a disposición de este centro para su distribución correspondiente. También nuestra fábrica de vestuario y equipo está realizando la elaboración de material que se puede emplear, principalmente batas quirúrgicas y cubrebocas. Al momento llevamos 5 mil piezas de batas quirúrgicas y 130 mil tapabocas, pero con lo que tiene, con lo que había en sus almacenes, estamos considerando confeccionar 25 mil piezas de batas quirúrgicas y 102 mil 850 piezas de cubrebocas. Estos lo iniciamos el día 29 de marzo y el día 14-15 estaremos concluyendo y posteriormente seguiremos con la fabricación, con esas telas, con ese material que nos proporcionó el SAT. También dentro del plan DN-III se está considerando que dar seguridad a diferentes instalaciones y participar en algunas áreas que requiera el sistema de salud. Una de las primeras peticiones que se estableció era poner algunos filtros para revisión en los diferentes aeropuertos. Tenemos en la actualidad personal enfocado en esa tarea en los aeropuertos de Tijuana, de Ciudad de México, en Apodaca, Nuevo León, Cancún y Guadalajara. Y también una seguridad en los almacenes del Instituto Mexicano de Seguro Social, son 38 almacenes, le estamos dando la seguridad y en 31 hospitales del Insabi, que son los que vamos a tener bajo responsabilidad. Como son instalaciones que están fuera de nuestras instalaciones militares, los vamos a considerar proporcionar seguridad a las instalaciones y poder cumplir la tarea. Eso es lo que estamos haciendo dentro del plan DN-III y también si dentro de la emergencia salen algunas otras actividades que el personal esté en condiciones de realizarla, la llevaremos a cabo de acuerdo a la petición que nos haga el Sistema de Salud Nacional y la necesidad que tenga o la urgencia que tenga de atender alguna condición que se esté presentando. Es todo, señor presidente. Escuchemos el mensaje que dirige el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Gracias. Amigas, amigos, estamos en Temamatla, en el Estado de México. En este municipio de Temamatla hay una unidad militar y también se cuenta con un hospital y en esta unidad militar se va a dar atención a enfermos del coronavirus. Ya lo hemos expresado en otras ocasiones, no está de más repetirlo. Esta epidemia se cura fundamentalmente en casa, no sólo en los hospitales. Hemos hablado mucho de cómo en estos momentos de adversidad nos ayuda a los mexicanos el tener una institución tan fraterna como es la familia mexicana, que, repito y repito, es la institución de seguridad social más importante de nuestro país. Está demostrado que, así como no hay cura para este virus, así se sabe de que afecta más a la gente mayor, a los enfermos de diabetes, de hipertensión, y siempre los enfermos. También los enfermos. 文ucopilатов. Los enfermos cardíacos, los que tienen obesidad, los que padecen de enfermedades renales, De modo que hemos decidido, por recomendación de los especialistas, de los médicos, de los científicos mexicanos, darle protección a esta población vulnerable. Sobre todo cuidarnos en nuestras casas, cuidar a los adultos mayores y a los enfermos. Por eso, estas medidas están dando resultado el que nos resguardemos en nuestros hogares, el que cuidemos a nuestros adultos mayores y a nuestros enfermos. Como lo hace, por tradición, por costumbre, el pueblo de México, dada la fraternidad a la que he hecho referencia. No es lo mismo la familia mexicana que otras familias de otros pueblos y de otras naciones. Nosotros, por nuestras culturas, tenemos esta manera de ser que en estos momentos también, repito, se torna muy importante, fundamental. Lo preventivo es lo básico, prevenir, no sólo curar. Si seguimos haciendo caso a las recomendaciones de no salir de la casa, de cuidarnos, vamos a poder tener bajo control la epidemia, que no se dispare la curva de infectados, que se mantenga horizontal en el tiempo para que tengamos todas las instalaciones de salud necesarias. Y que, como lo estamos haciendo, nos preparemos, hemos actuado de manera precavida, fuimos de los primeros en el mundo en informar sobre esta pandemia, y los primeros en la pandemia y los primeros en la pandemia y los primeros en hacer recomendaciones y en estar orientando a la población. Todas las noches a las siete de la tarde-noche se da información a todos los mexicanos. Queremos que estemos todos informados para ayudar, para participar. De modo que nos estamos preparando. El sistema de salud pública está trabajando las 24 horas. Esto es la Secretaría de Salud, el Instituto de Salud para el Bienestar, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Issste, todos trabajando de manera coordinada, haciendo adecuaciones en hospitales, poniendo a funcionar nuevos hospitales que se han terminado en los últimos tiempos, que estaban en los últimos tiempos, que estaban en los últimos tiempos, que estaban en proceso de construcción, equipando esos hospitales, ampliando el personal médico, contratando enfermeras, médicos, especialistas, adquiriendo equipos especiales, como los necesarios e indispensables ventiladores, en fin, todos los insumos, todos los equipos, todo el personal que se necesita. Y vamos avanzando. Todos los días nos reunimos para ver cuáles son las necesidades y cómo se van cubriendo, cómo vamos obteniendo a los médicos, a los especialistas, a las enfermeras, cómo se va comprando la medicina, el instrumental médico. Desde luego estamos recurriendo a hacer compras en el extranjero, hablando con gobiernos para que nos ayuden en la adquisición de equipos, nosotros, nos han apoyado gobiernos de otros países, se los agradecemos mucho porque han actuado con solidaridad con el pueblo de México. También, con anticipación, decidimos, para no ser rebasados, que se contara con el apoyo de las Fuerzas Armadas, de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa. Y ya están en marcha los dos planes para reforzar al equipo médico del sector salud. Ya está en marcha el plan Marina y ya está en marcha el plan DN-III, en esta manifestación que, como aquí lo mencionó el general Sandoval, es inédita, porque sabemos mucho del plan DN-III, sobre todo del gran apoyo que significa en épocas de desastre, en épocas de inundaciones, de huracanes, de terremotos, la participación del DN-III. Pero ahora nos van a ayudar también para enfrentar esta pandemia. Hablamos con el general secretario y le pedimos que se prepararan para entrar en acción. Ya disponen de los recursos económicos necesarios y ya, como lo constatamos el día de hoy, se tienen instalaciones y se está avanzando mucho en contar con todo el personal y con todo el equipo requerido. Esto nos da mucha tranquilidad, es un seguro adicional. Tenemos el sector salud, pero también tenemos este plan para que no sea rebasado el sistema de salud pública y que en caso de que se presente una circunstancia de esa naturaleza, que desde luego no la deseamos, pueda entrar a actuar en acción el plan DN-III. Quiero agradecer a todo el personal militar que está participando en esta primera etapa del plan DN-III. como aquí lo mencionó el general, se cuenta con más de 20 mil elementos, mujeres y hombres de tropa, oficiales, enfermeras, médicos, especialistas. También se está contratando personal civil para estar en condiciones de atender enfermos, de curar enfermos y lo más importante, de evitar la pérdida de vidas humanas. Mi reconocimiento a todo el personal que trabaja en esta noble tarea, en esta noble acción humanitaria. Estoy seguro que van a seguir actuando los miembros del ejército mexicano con la lealtad que les ha caracterizado siempre, la lealtad al pueblo de México, la lealtad a nuestra patria. Y van a seguir demostrando de que el soldado es pueblo uniformado y que siempre el ejército surgido del pueblo va a cuidar y en este caso a curar al pueblo. Muchas gracias a todas, a todos. Vamos a continuar supervisando todas las instalaciones que se van poniendo a consideración, es decir, las instalaciones que se están arreglando para este programa, para este plan de emergencia. Muchas gracias al encargado de este hospital. Nos da muchísimo gusto, doctor, el que esté al frente de este plan aquí en Tempamatla. Lo que hemos visto es algo importante, la forma como ya tienen camas para hospitalizar y el equipo de terapia intensiva para la atención de enfermos graves. Y así como lo mencionó el general secretario, se tiene presencia en todo el país. El DN3 para enfrentar el coronavirus se aplica ya en todo México, en todo el país. Se está trabajando. Muchas gracias de nuevo de todo corazón a las trabajadoras, a los trabajadores del ejército, a las enfermeras, a los médicos militares, a todo el personal, tanto de tropa como oficiales, que de nuevo nos están apoyando, respaldando en forma solidaria. Muchas gracias. Sean tan amables de ponerse de pie. Se les invita a entonar nuestro himno nacional. ¡Gracias! 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 Se agradece la presencia del Presidente de la República en este campo militar. Que tengan todos una excelente tarde. Gracias.